Gracias. Digamos que habíamos terminado diciendo que había dos puntos. Cuando la liturgia celebra la fe de la Iglesia, por tanto, aquí suena... Se está yendo un poquito el... A lo mejor es que se acopla con el otro, ¿no? Vamos a quitar este también. Vale. Vale. Este es el esquema, ¿no? Decía que estábamos viendo que en primer, en segundo lugar, habíamos tratado sobre la liturgia, dentro de este punto de la liturgia celebra la fe de la Iglesia. La liturgia es el lugar donde se confiesa y se celebra la fe y también la liturgia forma parte de la fe. Y ahora, en tercer lugar, la liturgia conduce a los fieles a la madurez en la fe. Porque, claro, hemos pasado la época, yo creo que está ya más que pasada, donde de pronto se nos ocurría cambiar los textos del misal o así a gusto, o incluso capacidad para hacer las oraciones, ¿no? O la plegaria eucarística, ¿no? Plegaria eucarística que es la plegaria no del sacerdote, es la plegaria de la Iglesia, con la que no reza el sacerdote, sino que con la que reza toda la comunidad, en este caso, concretando, pero... que la hace... fijaros que la... podríamos decir, ¿cuál es la oración por excelencia del sacerdote? La plegaria eucarística es el momento en el que sacramentalmente se dirige al Padre Dios por Cristo en el Espíritu Santo en el día. ¿Cuál sería la oración esencial del cristiano? No es la plegaria eucarística, es el Padre Nuestro, la oración bautismal, que es de todos. Pero al sacerdote es propiamente la plegaria eucarística. Ha pasado ya esa época en donde de pronto éramos capaces incluso de... bueno, éramos capaces de... de pronto podíamos... Es que la segunda lectura no va bien porque es complicada y me la cambio por reabinerar a Tagore, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Claro, es que la palabra de Dios no la... es la palabra... la Biblia, cuando se lee, es palabra de Dios, en la celebración es una palabra que es actual. En ese momento y que la distribuye y la organiza la Iglesia, no yo. La organiza. De hecho, el leccionario es una organización de la palabra de Dios al servicio de la liturgia. Pero ¿quién la organiza? ¿Quién la distribuye? La Iglesia, no yo. Y aún menos puedo cambiar, porque eso es pecado mortal, vaya. Y luego, no sé, la época de las celebraciones esas comunitarias con... del perdón, con asolución general. Que eso, las propias... que aparece en el ritual, las propias condiciones para poder celebrarla. ¿Se puede celebrar? Sí. Hay que reconocer que en España no hay ningún caso en que sea posible celebrarla así. Ninguno. Porque, hombre, a menos que a 300 kilómetros a la redonda no haya un sacerdote. Bueno, en algún lugar de misión, entre comillas, misión, en algunos lugares podría darse en otros continentes. Pero aquí, en España, de ninguna forma. No se cumple lo que la Iglesia determina para que se pudiera hacer ese tipo de celebraciones. Por lo tanto, no tiene sentido. Es más, no es que no tenga sentido, es que no pueden hacerse. Esa época, digamos, que quería responder en cuidado, con buen criterio seguramente y con muy buena intención de llegar a los fieles, de hacer quizás más cercana... Había unos criterios, ¿no? O unas intenciones, pero estamos en otro momento. Lo decíamos ayer. Si he estado pescando en esta dirección y al principio me han picado y en algún momento he podido incluso pescar algo y no he ido mal, pero llevo años que no me pica, tira para el otro lado. Se llama conversión pastoral. Así le llama el Papa Francisco. Y viceversa, ¿eh? Y viceversa. Si el momento determinado no va bien por un lado, pues habrá que pensar en otros caladeros. Se trata de escuchar la voz del Espíritu. En tercer lugar, decíamos, la liturgia conduce a los fieles a la madurez en la fe. La parroquia, la parroquia, digo porque estamos concretando ya, la parroquia es una realidad que engendra a la fe, pero que a su vez es generada por la liturgia, que es cumbre y fuente de la vida de la Iglesia. La parroquia es generada en la mesa de la palabra y en la mesa del pan. Es decir, del mismo modo que decimos que la Eucaristía hace a la Iglesia, también podríamos decir que la Iglesia hace a la Eucaristía, la Eucaristía hace la parroquia. La Eucaristía hace la parroquia. ¿Por qué? Porque es el centro, es la raíz y es la clave de la vida parroquial. ¿Por qué? Porque es donde mejor se plasma la comunidad y es donde ésta es confirmada en la comunión. Y de la Eucaristía, en esto nos centraremos mañana, que es un día, yo creo que tiene mucha enjundia, porque quizás vislumbremos cuestiones sobre liturgia un poco más novedosas. ¿Por qué? Porque dice, y de la Eucaristía recibe la fuerza para ser misionera en el mundo. Sobre esto trataremos mañana, no me voy a parar ahora. Decía en el siglo III la didascalia de los apóstoles, vosotros, que sois miembros de Cristo, el cuerpo de Cristo, no sustraigáis a la Asamblea Eucarística, no privéis al Salvador de sus miembros, no laceréis y desperdiguéis su cuerpo, sino que en el día del Señor, abandonando cualquier otra cosa, abandonando cualquier otra cosa, el Carrefour, el estadio de fútbol, etc., acudid a la Asamblea. Acudid a la Asamblea. Por la Eucaristía los cristianos nos convertimos en un solo cuerpo de Cristo. Sin Eucaristía los cristianos de una parroquia no hacen existir la comunidad cristiana. Los cristianos que no pertenecen a una comunidad que se manifiesta como tal, reuniéndose en el Día del Señor, se encuentran, obviamente, en una situación de precariedad para vivir la fe y seguir a Cristo. Ahora se ha editado, precisamente, por la Conferencia Episcopal Española, el ritual de Eucaristías dominicales a la espera de presbíteros, antes de la Asamblea dominicales en ausencia de presbíteros, bueno, a la espera de presbíteros. Al final, el concepto, aunque es diferente, es diferente, pero no deja de expresar una realidad de precariedad en aquellos lugares donde no puede haber una celebración dominical de la Eucaristía. Es una situación de precariedad. Porque la Iglesia de Dios no es un movimiento, sino que es una comunidad que congrega a todos los creyentes en Cristo, sin distinción, con el fin de que celebren juntos su fe, esperanza y caridad, y vivan juntos en la compañía de los hombres. Podríamos hacernos una pregunta. ¿Ocupa el centro de la vida y de la acción parroquial la liturgia? ¿Ocupa el centro de la vida y de la acción parroquial la liturgia? ¿Somos conscientes que cuando la parroquia celebra la Eucaristía se convierte en el cuerpo del Señor en el mundo, allá donde estemos? Decía un autor, dice, el mayor empeño de la parroquia, párroco y parroquianos juntos, debería ser precisamente el dedicado a la liturgia. Se trata de celebrar con seriedad y convicción, aunque sea en un momento de pobreza y pequeñez. Es preciso hacer el esfuerzo de una conversión de la pastoral a lo que es verdaderamente esencial, poner en el centro de la vida parroquial aquello que con frecuencia se suele considerar periférico. Conversión de la pastoral, especialmente de aquello que tantas veces consideramos periférico, pues no son palabras del Papa Francisco, aunque utilice el término periférico y conversión pastoral. Son palabras anteriores, son de Enzo Bianchi, por tanto, nada sospechoso. ¿Bien? Está diciéndonos que debería ser el mayor empeño de la parroquia, el dedicado a la liturgia. En este sentido, la liturgia es una buena transmisora de la fe. La liturgia debe ser ella misma. Es decir, dejar que la liturgia sea ella misma. Alguien decía antes, tenemos que intentar hacer descubrir el misterio. Debemos dejar que la liturgia sea ella misma y entonces el misterio emerge. Porque nosotros no somos los que, digamos, mostramos el misterio. El misterio como tal se muestra a sí mismo. Es decir, el misterio pascual, Cristo muerto y resucitado, se presenta, cuando evidentemente procuramos ocultarlo lo menos posible. No es posible en la celebración litúrgica. ¿Y eso cómo se hace? Dejando que la celebración sea ella. Claro. Ahora, no podemos perder de vista que, bueno, decía que es una buena transmisora de la fe, la liturgia. Tengamos en cuenta que, para gran parte de los cristianos, esto lo decía ayer por la tarde, el contacto con la palabra de Dios y con los evangelios se da tan solo en la celebración eucarística. Y a veces solo en la eucaristía dominical. Hay muchos cristianos que no van a tocar durante la semana la palabra de Dios ni van a tocar el evangelio. Bien, y solamente en la celebración dominical, en la liturgia, se van a encontrar. Pues entonces habrá que hacer un esfuerzo importante en la homilía por explicar, hacer una explanación de la palabra de Dios, que es como lo define el misal, la homilía. La homilía no es otra cosa. Y la homilía es siempre referencial a la palabra de Dios. Y si no es referencial a la palabra de Dios, no es homilía. Así de claro. Hombre, es que hoy es el santo tal y hago una referencia al santo. Por supuesto, eso no hay problema. Pero la homilía no es una catequesis, la homilía es una explicación de la palabra de Dios. No una explicación exegética de la palabra de Dios. Bueno, sobre esto podríamos abundar más, pero no es el momento. La liturgia, dejar que sea ella misma. Y que solamente ese contacto lo encontramos durante el domingo para muchas personas. Entonces hemos de cuidar especial. Y por supuesto, con más razón todavía, no puedo cambiar un texto de la palabra de Dios por cualquier otra cosa. Otra vez me preguntaba en un arciprestado, un sacerdote, pensado que quizás, porque los niños no entienden la palabra, ya estamos otra vez con los niños, y los niños no entienden los textos de la palabra de Dios. Entonces hemos pensado hacer como una especie de diálogo dentro de las, quitar la segunda lectura, que se puede quitar, ¿no? Y digo, en domingo, en un día normal, en domingo, ¿cómo quitar la segunda lectura? Sí, no, porque aquí hacemos un diálogo, una especie de cuento que hemos encontrado para los niños y tal. Y esto es como, deja la segunda lectura, deja a los niños tranquilos, que escuchen la palabra de Dios. No tienen por qué entender lo que dice, todo lo que dice la palabra de Dios. Digo, tampoco nosotros lo entendemos, todo. Deja que el niño escuche y entenderá lo que él quiera entender y lo que el Señor le inspire. Pero no me cambie la palabra de Dios, por otra cosa que no sea de Dios, que además el domingo no más que lo va a escuchar, y hasta el domingo siguiente no va a volver a escuchar el texto de la palabra de Dios, que además el niño va con sus padres. Claro. Nosotros no podemos pretender que toda la celebración se entienda. Hemos de hacer el esfuerzo para, digamos, desmenuzar lo más posible la celebración, pero al final el misterio sigue siendo el misterio. El misterio pascual, nosotros captamos lo que captamos y llegamos hasta donde llegamos con la fe. Dejar que la liturgia sea ella misma. Y por otro lado, no podemos perder de vista que la finalidad de la liturgia no es directamente ni inmediatamente enseñar. Para eso está la catequesis previa o post. Por ello, ni las celebraciones son una lección, ni una sesión de catequesis, cuanto menos una sesión de catequesis litúrgica, ni de enseñanza de la liturgia. Ni el conjunto de la liturgia es una enseñanza de fe o de principios morales, no lo es. El arte de celebrar, el Arce Le Brandi, dice el Papa Francisco, no se puede improvisar. Ni para el presbítero, ni para el laico. Números 49 y 50 de la de Siderio. Es necesaria la formación previa. Y hay poca formación. Podríamos poner muchos ejemplos. Y hay poca catequesis litúrgica. La finalidad de la liturgia, que ya hemos dicho lo que no es, entonces, ¿cuál es la finalidad de la liturgia? Pues no lo olvidemos nunca. La finalidad de la liturgia es cultual. A la celebración vamos a darle culto a Dios. Es una finalidad mistagógica, actualizadora del designio de salvación cumplido en Cristo. Por tanto, el objeto de la liturgia es expresar la fe, y esto sí que nos lleva a la madurez en la fe, expresar la fe celebrando el misterio pascual. ¿Quién celebra la fe? ¿Quién expresa la fe celebrando el misterio pascual? Ese, digamos, ese pueblo de Dios reunido, el sujeto sacerdotal del pueblo de Dios, que es el siguiente punto. Claro. Además de que el concilio ha, sobre todo, expresado la idea de la Iglesia como comunión, sobre todo, comunión que tiene que ver con sinodalidad, ¿qué es la sinodalidad? Comunión, participación, misión. El Vaticano II, además de ello, es visto como el concilio por antonomasia, donde se puso de manifiesto la imagen de Iglesia como pueblo de Dios. Bien. Es una clave fundamental para la reflexión sobre la Iglesia. Este texto, el texto trata sobre el quién del sacramento eclesial, es decir, sobre el sujeto histórico en el que el misterio de la Iglesia encuentra su realización en su fase terrenal. Esta imagen de la Iglesia, la imagen del pueblo de Dios, contiene una gran potencialidad, ya decía don Carlos que lo íbamos a tratar hoy, contiene una gran potencialidad litúrgica. La imagen del pueblo de Dios ayuda a evidenciar la liturgia allí donde se realiza de forma más significativa y al máximo la santa convocación y la alianza que hacen de la comunidad humana el pueblo de Dios. La primera consecuencia de esta visión basada en la ontología sacramental del bautismo-confirmación, que es de fundamental importancia para la comprensión de la relación entre Iglesia y liturgia, es, ¿cuál es la primera consecuencia? La común participación de todos los fieles en el triple munus sacerotal, profético y real. Participación en el triple munus de Cristo, ¿no? De hecho, los números 10 y 11 de ese segundo capítulo, capítulo 2 de la Luminentium, está dedicado al munus sacerotal, presentan al entero pueblo de Dios como comunidad sacerdotal. Esto ya lo sabemos, estamos recordando algunas cuestiones. En este marco, en el primer párrafo del número 10, aparece por primera vez en un documento conciliar el tema del sacerdocio común de los fieles. ¿Por primera vez? Una realidad que en la Sacrosanctum Concilium, la constitución de liturgia, solamente se presuponía, pero no aparecía explícitamente, venía más o menos sugerida, pero nunca se proclamó en Sacrosanctum Concilium, así de una forma directa y solemne, ¿no? Bien, eso en el primero. En el segundo parágrafo, párrafo del número 10, al contrario, se centra sobre la relación entre las dos formas de participación en el único sacerdocio de Cristo, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. La razón de ser de esa relación entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles es una, la misión. Esa es la razón de ser. Sacerdocio común y ministerial. Por tanto, aparecen como dos realidades esencialmente diferentes, pero recíprocamente ordenadas. El primero, el sacerdocio común, es condición, esto lo estoy explicando porque vamos a entender después el servicio de la presidencia. El primero, es decir, el sacerdocio común, es una condición derivada del bautismo. El segundo, función de servicio al pueblo de Dios, es derivada del sacramento del orden. es derivada del sacramento del orden. No es la decisión de una comunidad, ni es la decisión, ni la necesidad que tiene una comunidad de la que proviene el sacerdocio ministerial. O si la comunidad no lo necesita, entonces no hace falta ordenar sacerdote. Sería el silogismo. El sacramento del orden, entonces, no surge de la necesidad de la conciencia, de la necesidad de una comunidad primitiva de la Iglesia. Porque si fuese así, estaremos afirmando el planteamiento protestante, según el cual, puede hacer falta sacerdocio, pero también puede dejar de hacer falta. En un momento determinado, y uno puede ser sacerdocio, pero también puede dejar de ser pastor. No nace el sacerdocio de la conciencia de la comunidad primitiva que tiene una necesidad. El sacramento del orden arranca directamente de Cristo, ontológicamente. Esto es importante tenerlo claro. Porque el ministerio, el ejercicio del ministerio sacerdotal, o el sacerdocio común ministerial, deriva del sacramento del orden. Bien, he hecho este discurso, lo que quiero decir es que una, se une, el sacerdocio común, se une al sacrificio que Cristo hace de sí mismo al Padre, y la otra hace presente a Cristo de modo que el pueblo de Dios pueda realmente ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Pero precisamente, esta diferencia por esencia instituye una circularidad y complementariedad entre las dos formas de participación en el mismo sacerdocio de Cristo. Es decir, para hacer posible el ejercicio del sacerdocio común, existe el sacerdocio ministerial como forma radical de servicio al pueblo de Dios. Sacerdocio ministerial que de ningún modo podría existir si no fuese precisamente un pueblo sacerdotal quien tiene el deber de ofrecer a Dios las alegrías y las penas, las tristezas y las angustias de los hombres de hoy, para que sea, para todos y para cada uno, el sacramento visible de esta unidad salvífica, lumen gentium número nueve. Por tanto, entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial hay una circularidad y una complementariedad. No hay una separación, no hay una casta y hay un pueblo. Hay una complementariedad y hay una circularidad del servicio. Y ambos se necesitan. Ambos se necesitan. Y derivan ambos del sacerdocio de Cristo. Insisto en esto, es importante, porque es que si no, claro, cuando un sacerdocio ya es mayor y no tiene una parroquia a lo mejor a la que poder servir o está retirado o incluso la enfermedad le impide y tal, según la regla de tres, que el sacerdocio ministerial proviene de la conciencia, de la necesidad de una comunidad, en ese momento, como ya no tiene, no hace falta ese sacerdocio. Sin embargo, decimos que sigue siendo sacerdote. Claro, claro que sigue siendo sacerdote, porque el sacramento del orden no podrá ejercer el ministerio, pero el sacerdocio le vincula a Cristo directamente. Y habrá otras formas de ejercer el ministerio, obviamente. Se ejerce hasta el final. Actitudes celebrativas del cristiano ante la presencia de Dios. Me parece que lo tenemos, está dentro de este sujeto sacerdotal del pueblo de Dios. que es una forma de, es el ejercicio del sacerdocio común de los fieles. Las actitudes del cristiano frente a la presencia de Dios, esa presencia que se hace mediante la liturgia, en la celebración, son diferentes, son actitudes diferentes, pero cada una tiene su importancia. Recojo algunas ideas ya expresadas. Yo enumeraría cuatro exigencias, pero podríamos enumerar más. En primer lugar, la asamblea litúrgica exige la unanimidad de los corazones y de las voces. He dicho unanimidad, que tiene que ver con unidad, no con uniformidad, pero sí unanimidad. Esto tiene que ver con la sinodalidad. Caminamos juntos, celebramos juntos. Porque no podemos caminar juntos si no celebramos juntos, que es previo, insisto. Dos, la asamblea litúrgica también es expresión concreta de la Iglesia. Porque exige el respeto de los diversos ministerios y funciones en la celebración. Todo y solo lo que nos corresponde. Sinodalidad que no consiste en la sustitución laical del clero. Sinodalidad que no consiste en la sustitución laical del clero. El respeto a los diversos ministerios y funciones dentro de la celebración. En tercer lugar, la asamblea litúrgica tiene que ser abierta al sentir con la Iglesia. sentir con la Iglesia. La asamblea tiene que tener una visión católica y universal, no cerrada sobre sí mismo. Esto tiene que ver con la sinodalidad. Caminamos juntos en la parroquia, caminamos juntos en la diócesis, caminamos juntos en la Iglesia. Caminamos juntos. Sinodalidad. Y, por tanto, tenemos que sentir lo que le ocurre a la Iglesia de Nicaragua. Nos duele hoy día, gracias a Dios, los medios de comunicación nos ponen al día de todo rápidamente, afortunadamente y también desgraciadamente, porque a veces nos desbordan tanto las noticias que no nos centramos en lo nuestro. Pero bueno, el caso es que estamos informados. Entonces, tenemos que sentir con lo que ocurre en nuestra Iglesia, en cualquier lugar. Y cuatro, la Asamblea tiene una proyección escatológica como realidad viva ya iniciada en el tiempo presente. La liturgia anuncia a los fieles es el reino de los cielos. Esta perspectiva no se nos puede pasar nunca. Somos peregrinos en medio de este mundo. Nuestra patria es otra. Y vamos caminando hacia esa patria que es el cielo. Participación litúrgica y ministerio. Me preguntaba antes Lourdes y le decía que íbamos a hablar sobre este asunto, ¿no? Brevemente. La participación en la celebración induce a tomar la riqueza de, bueno, de tal concepto en clave de pastoral litúrgica. El concepto de participación. El Papa Francisco señala la importancia de la participación interna en la liturgia a partir del bautismo y señala como condición para dicha participación, como condición para la participación, la formación y el conocimiento de la liturgia. ¿Cómo puedo tomar parte en algo si no sé de lo que estoy tomando parte? Tengo necesidad de la formación y del conocimiento de la liturgia. Dice el Papa número 49. El momento de la acción celebrativa es el lugar donde a través del memorial se hace presente el misterio pascual para que los bautizados en virtud de su participación puedan experimentarlo, experimentar el misterio pascual en su vida. Dice, sin esta comprensión se cae fácilmente en el exteriorismo más o menos refinado y en el rubricismo. Si no conocemos la celebración en su interioridad, en lo interno, el sentido de la celebración, terminamos haciendo celebraciones muy hermosas exteriormente, pero en la que no participamos realmente, no entramos en el misterio. Por tanto, y caemos, como dice el Santo Padre, en el exteriorismo. Lo podríamos decir también en el esteticismo tantas veces hoy día. El todo de la participación está basado sobre todo en dos ideas teológico-litúrgicas que son correlativas entre ellas. La hemos indicado. El sacerdocio común de los fieles y la eclesiología. Los varios ministerios operantes en el interior de la celebración por el bien del pueblo de Dios son no funciones de poder. Los ministerios son diaconía que deriva del sacerdocio de Cristo. La institución de lectores, la institución de acólitos es una realidad. La institución de catequistas va siendo una realidad como, insisto, servicio litúrgico al pueblo de Dios, a cada comunidad. En el número 28 del Sacrosanto Un Concilio nos dice en las celebraciones litúrgicas cada uno, ministro o fiel, desarrollando el propio servicio, cumple todo y solo lo que según la naturaleza del rito y las normas jurídicas es de su competencia. Y en este sentido, tanto los prefítores hemos de respetar a aquellos que prestan un servicio dentro de la celebración litúrgica y no usurparlo, es que llega una parroquia en la que resulta que tenga unos ministros extraordinarios de la comunión respecto al servicio que están prestando. Si no hacen falta, pues tendrás que ir poco a poco prescindiendo de ellos, a lo mejor te queda uno o dos, pero ten en cuenta que después hay que visitar a los enfermos y a lo mejor este servicio también lo están prestando ellos. Y es que, aunque no haga falta, es un servicio de la comunidad. Es que el acólito y el lector hacen falta siempre, dentro de la celebración litúrgica. Y el catequista no hace falta. Es decir, hay ministerios de servicios a la comunidad que son necesarios. ¿Le guste más o le guste menos al párroco? Claro. Tampoco podemos imponérselos. Tampoco se trata de imponer nada. Y también el ministro, sea lector, sea acólito, sea catequista o ministro extraordinario de la comunión u otros servicios no instituidos que pueden prestarse dentro de la comunidad y que pueden ser también servicios litúrgicos. Son servicios que, insisto en esto, no crean una relación de protagonismo respecto al resto de la comunidad, sino que son ayudas, servicios, no al sacerdote, sino directamente a la comunidad. Y deben cada uno realizar solo y todo, todo y solo. En el número 14 y 26 dice, en la asamblea que se reúna para la misa, cada uno tiene el derecho y el deber de ofrecer su participación de distintas medidas según la diversidad de orden y de servicio. Por lo tanto, tienen el derecho a ejercer. Hombre, lo que no puede ser es que todos, si tengo cinco acólitos en la parroquia, tengan que aparecer siempre los cinco. Habrá que distribuir y habrá que tal, ¿no? Y los lectores igual, habrá que hacer una distribución racional de esos servicios, ¿no? Para ellos era muy importante la formación litúrgica. En mi diócesis concretamente para instituir lectores tienen antes que hacer el curso diocesano de lectores o para ser acólitos tienen que hacer el curso diocesano de acólitos. Eso. Y luego, tiene que solicitarlo el párroco. Claro. No es que yo quiero ser lector o quiero ser que me instituyan acólitos y ahí voy yo, no, no. Tiene que tener un aval que es el párroco y la propia comunidad a la que pertenece, ¿no? Decía que es muy importante para ellos la formación litúrgica que es uno de los objetivos de la Carta Apostólica, concretamente el número 62. El Papa Francisco expresa que cada uno según su vocación ha de vivir la participación litúrgica y el propio arte de celebrar de tal modo que le conduzca a asombrarse una y otra vez ante la belleza de la liturgia. Dice el Papa en el número 62. Un arte de la celebración que esté al servicio de la verdad del misterio pascual y de la participación de todos los bautizados, cada uno con la especificidad de su vocación. Bien, esto en cuanto a los ministerios. Hay un ministerio fundamental que es el de la presidencia, que es el último punto. El presbítero preside y celebra la liturgia de la iglesia. En el número 54 de la de Siderio dice el Papa si bien es cierto que el arte celebrandi concierne a toda la asamblea que celebra, no es menos cierto que los ministros ordenados deben cuidarlo especialmente. El arte de celebrar, el arte celebrandi, que no es una teatralidad, que es, no es, el arte de celebrar no es una puesta en escena. El arte de celebrar es algo más interior según lo cual se manifiesta y sale de dentro esa fe del sacerdote en aquello que está, en aquello que está celebrando. Los presbíteros realizan en la liturgia el ministerio de la presidencia, que no puede ser improvisado. Hemos de prepararnos, hemos de prepararnos interiormente, luego habrá que prepararse exteriormente, que la casulla esté en condiciones, que el alba esté limpio, pero eso ya son cuestiones, digamos, que se dan por supuestas, pero no se puede improvisar la presidencia y esto implica conocer la estructura de la celebración, prepararla, los ritmos de la celebración, verificar las celebraciones. ¿Dónde? Pues los libros litúrgicos, lo que llamamos rituales, contienen la pedagogía de la celebración. Cuando no se sabe la utilidad de los libros litúrgicos, surgen dos actitudes equivocadas. Una, la falsa fidelidad, que se manifiesta en la superficialidad y en la creatividad sin sentido, cuando no se conocen los libros litúrgicos aparecen las creatividades y la superficialidad, que no deja de ser una falsa fidelidad. Y la segunda actitud que surge cuando no se conocen los libros litúrgicos es la falta de comunión con la Iglesia. Si nos retrotraemos a 1979, hay un documento, una instrucción que se llamaba In Ecclesiasticam Futurorum, que va muy bien para los seminaristas. En esa instrucción se pedía que los seminaristas fuesen enseñados en el arte del actuar y del decir. La insistencia en el bien hablar, bien gesticular, bien actuar, tiene una razón de ser. Aprender, lo decíamos en algún momento, no porque me pongo delante de una asamblea, sino porque estoy delante de Dios con mi asamblea. Yo sacerdote estoy delante de Dios con mi asamblea, por eso tengo que decir bien, hablar bien, gesticular bien. Este documento yo creo que tiene una vigencia actual de primer orden y con las recomendaciones del Papa Francisco en el número 39 para los seminarios, pues casi que coinciden. En el número 37 el Papa ofrece una clave. Creo que además es iluminadora de cara al futuro sobre la formación de los seminarios. Dice el Papa, una configuración litúrgico-sapiencial de la formación teológica en los seminarios tendría ciertamente efectos positivos también en la acción pastoral. Una configuración litúrgico-sapiencial. La experiencia, hacer de la celebración experiencia viva, interiorizar la celebración litúrgica. Es importante la actitud hasta ahí el Papa. Es importante la actitud en el actuar simbólico que debe ser con sobriedad, con desenvoltura, con medición. Se trata de una exterioridad que surge de lo profundo. Quería decir antes esto. Para el sacerote se trata de una exterioridad evidentemente estamos delante estamos valga la expresión entre comillas estamos delante de un público, delante de una asamblea, estamos a la vista de todos, sea el sacramento que sea, pero se trata de una exterioridad que surge de lo profundo. Claro, y de alguna manera tenemos que ser, los signos tienen que ser expresivos, ¿no? Recuerdo un compañero que decía, estábamos un día, estaba celebrando, entonces tiene la costumbre de poner justamente así las manos, a mí siempre me da la impresión de que tiene un balón de voleibol y en vez de estar rezando, pero tiene así las manos. Y un día le digo, Juan, ¿por qué? ¿Por qué? Abra un poquito, dijo, que no te va a pasar nada, que no se te cae el balón. Ah, dice, exprésate, suéltate un poco en la celebración, hace falta tampoco que te pongas a bailar una sevillana, pero, en fin, abre un poco los brazos, se expresa con el cuerpo esa interioridad que tienes de fe, o sea, la gesticulación, el lenguaje no verbal en la celebración es muy importante para significar aquello que llevamos dentro, aquello que vivimos, ¿no? desde la fe. Bueno, todo tiene que ver, ¿no? Pero estaba diciendo esto, que es importante la actitud en el actuar simbólico. Hay que evitar también en ese sentido la expresión, la prepotencia o la arrogancia en la forma celebrativa. La gestualidad no debe aparecer algo como mecánico o rígido o frío, voy a poner otro ejemplo, pero no. Y al tiempo, pues no debe aparecer como teatral, como enfática, debe ser algo espontáneo, significativo, bien, y la voz debe ser clara, debe ser cálida, no debe ser artificial o declaratoria. En el último número 62 de dicha instrucción, el Papa concluye afirmando que es en la liturgia donde los presbíteros y los seminaristas, leo textualmente, obtienen una experiencia más profunda y plena del sacerdocio y de sus exigencias. Ellos, en efecto, son invitados a imitar lo que tratan, imitar lo que tenemos entre manos. Esta expresión famosa se usa en el rito de la ordenación de presbítero y procede del pontifical de Guillermo Durando, que, a su vez, bueno, pues fue tomada de San Gregorio Magno, del pontifical, pero proviene de los diálogos de San Gregorio Magno, imitamin y la cita el Papa en el número 36. Por tanto, la formación litúrgica comprende varios aspectos. Conocimiento de la liturgia, evidente, vivencia espiritual y luego una actuación práctica. Dice el Papa Francisco en el número 40. Ser formados, cada uno según su vocación, por la participación en la celebración litúrgica. Formados por la participación. Incluso, dice el Papa, incluso el conocimiento del estudio que acabo de mencionar, para que no se convierta en racionalismo, debe estar en función de la puesta en práctica de la acción formativa de la liturgia en cada creyente en Cristo. La formación litúrgica está ahí el Papa. La formación litúrgica entendida en su globalidad será siempre mejor medio para encontrar en la liturgia la fuente primera, como decíamos al principio, de la espiritualidad cristiana. La fuente de la espiritualidad cristiana. De esta forma, se entiende que la presidencia litúrgica en la vida del presbítero es un ministerio fundamental para la vida de la Iglesia. También lo expresa así el Papa Francisco en el 36. Dice, los ministros ordenados realizan una acción pastoral de primera importancia cuando llevan de la mano a los fieles bautizados para conducirlos a la repetida experiencia de la Pascua. Podemos hacernos algunas preguntas al respecto. ¿Sería suficiente una respuesta pragmática al hecho de la presidencia actual del ministro? Creo que antes lo hemos explicado ya, ¿no? No, creo que no. Dice el Papa en el número 57, el ministro ordenado es en sí mismo uno de los modos de presencia del Señor que hacen que la Asamblea cristiana sea única, diferente de cualquier otra. Este hecho da profundidad sacramental en sentido amplio a todos los gestos y palabras que presiden. La Asamblea tiene derecho a poder sentir en esos gestos y palabras, se refiere del presbitero, el deseo que tiene el Señor hoy, como en la última cena, de seguir comiendo la Pascua con nosotros. ¿Se puede hablar del presidente solo hablando del hecho Asamblea? También, de alguna manera, ya lo hemos respondido, ¿no? El sacerdote en relación a la Asamblea es un icono de Cristo que eleva al Padre la oración. Esto incluso gestualmente lo podemos expresar. A veces no dejamos de tener durante la celebración incluso haciendo las oraciones y con las manos levantadas no dejamos de tener clavada la mirada en el fiel que tenemos delante. Poco expresivo esto porque, claro, nos dirigimos la mirada al Señor. Dices que me duele el cuello, entonces no, pero si está bien de las cervicales todavía puedes levantar un poquito la oración del Padre Nuestro, ¿no? Bueno, quiere decir que la gestualidad es muy importante, ¿no? Pero, el sacerdote es icono de Cristo ante la Asamblea. La Asamblea es el primer signo litúrgico, también icono de Cristo, pero, si la presidencia no se puede entender sin la Asamblea, la Asamblea no se puede entender sin Cristo. La Asamblea no se puede entender sin Cristo, no es Asamblea litúrgica, claro. El presbítero celebra con una Asamblea y para una Asamblea y entra en relación con el único Cristo mediador y presidente. El ejercicio del Ministerio de la Presidencia exige ni laizar el ejercicio del presbítero ni clericalizar al laico. Y en este sentido el Papa Francisco es muy claro cuando dice que el presbítero vive su participación propia durante la celebración en virtud del don recibido en el sacramento del orden, no por una necesidad de la Asamblea. Esta tipología, dice él, se expresa precisamente en la Presidencia. Como todos los oficios que está llamado a desempeñar, este no es primariamente una tarea asignada por la comunidad, sino la consecuencia de la efusión del Espíritu Santo recibido en la ordenación que le capacita para esta tarea. El presbítero también es formado al presidir la asamblea que celebra, número 56, proviene del sacramento del orden. Por tanto, ¿la presidencia es algo más o es algo fundante para el ministro? La presidencia tiene su fundamento de la celebración del misterio salvífico. Esto conlleva una espiritualidad celebrativa. Aquí está en la presidencia la fuente de una espiritualidad sacerdotal, una espiritualidad litúrgica. El saludo inicial anuncia la presencia de Dios. Señor, esté con vosotros. Anuncia la presencia de Dios en la asamblea. Esto no lo hace otro. No lo hace el que hace la munición. No vale tampoco buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, vamos a empezar la celebración. ¿Qué buenas tardes vamos a empezar la celebración? ¿Dónde está escrito eso? Eso en el teatro o en otra cosa. No. El Señor esté con vosotros. Vamos, yo no estoy dispuesto a renunciar en mi sacerdocio a anunciarle a la asamblea cada vez que voy que el Señor se hace presente. Buenos días, buenas tardes, pues eso para la tele. Claro, decía que ese saludo inicial está anunciando la presencia de Dios. El saludo inicial implica que toda la acción litúrgica la realiza Cristo. Por eso la motivación teológico-pastoral de que cada uno realice su ministerio impide que tenga sentido que un sacerdote celebre como simple fiel. Hoy estoy cansado, hoy me voy a poner en el banco. No tiene sentido. El lugar teológico, litúrgico, teológico del presbítero es justamente el presbítero, presbítero en el presbíterio. Entonces, no tiene sentido que, hombre, si alguna vez, porque quiero ver desde fuera la celebración y tal, bueno, no pasa nada, pero de entrada no tiene sentido. ¿Cómo no tiene sentido que el laico ocupe el presbíterio? Porque no son simplemente espacios, son espacios litúrgicos, tienen su lugar. Igual que la concelebración, quizás a veces por inercia no nos damos cuenta, pero cuando concelebramos de pronto decimos «Hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso». Y responden todos, incluidos los concelebrantes. «Hora de hermanos para que este sacrificio mío y en ese mío entran también los concelebrantes». Los concelebrantes no responden a esto, es parte, porque le estamos usurpando al pueblo de Dios su parte. Esa respuesta no la dan los concelebrantes, estamos acostumbrados a concelebrar de un determinado modo. Tenemos que revisar también cómo concelebramos. Hay respuestas que son de la Asamblea, no son de los concelebrantes. Bien, pero vengo a decir, en realidad la presidencia del sacerdote tiene su signo en la sede en tanto que presidencia participada con el obispo. Somos copresbíteros, somos colaboradores del obispo. El ministerio de la presidencia debe ser liberado de una visión, por tanto, utilitarista y practicista. Y no nos resistimos, pero sí me voy a resistir. No quería resistirme a exponer aquí el comentario que hace el Papa Francisco en uno de los números más extenso de la carta, que está casi al final, el número 60, sobre las actitudes que han de acompañar al presbítero celebrante de la liturgia. Es precioso. Número 60. No voy a leer porque es muy largo y no quiero ir terminando, pero recomiendo que leáis el número 60. No os privéis de ese número, especialmente los sacerdotes y los seminaristas. Pero es una preciosidad. Los laicos también le van bien para recordarnos las cositas que a veces se nos olvidan, pero es un texto muy hermoso, muy hermoso. Número 60. Y terminamos. La peor presencia, y perdonad que termine con esta reflexión que es parecida a la de la introducción. Recordamos lo que hemos hablado de la paganización de la liturgia. La peor presencia del secularismo en la celebración litúrgica ha sido pensando que era preciso, alguien lo preguntó ayer, cambiar radicalmente el culto para adaptarse a la mentalidad secularizada del hombre moderno. Creo que alguien decía, claro, es que de pronto, bueno, pues en realidad a veces se pierde la referencia de la celebración litúrgica y vamos porque nos vamos a encontrar un grupo de amigos y después nos vamos a tomar una cerveza, ¿no? El motivo o la justificación en la misa del domingo, por ejemplo. Pero bueno, decía que eso ha sido la peor presencia del secularismo dentro de la celebración. Querer adaptarnos o querer adaptar la celebración para que vengan más. Al final, no hemos adaptado la celebración y no han venido más. Pasar de celebrar el misterio de Cristo y la adoración a Dios a celebrar una ideología o una realidad personal o social convirtiendo la liturgia en una autocelebración. No una celebración de la fe de la Iglesia, sino una autocelebración. Esta paganización, entre otras cosas, ha conducido a una tergiversación del concepto de participación interna. Por ejemplo, celebraciones que asemejándose más a meros encuentros sociales carecen del recogimiento que favorece el encuentro con Dios, es decir, la verdadera oración. Toda celebración litúrgica es una oración o cantos ejecutados durante la liturgia que invitan a mover más el cuerpo pero que mueven poquito el alma. La celebración litúrgica es oración y oración devota transmitido o transmitiendo en un contexto sagrado y solemne la verdadera fe que es lo que hemos estado desarrollando en la charla anterior. El Espíritu, Espíritu Santo es como hemos dicho principio interior e interiorizador de la participación en Cristo y de la participación eclesial. Decía el sínodo de los obispos del año 85 la innovación litúrgica la innovación litúrgica no puede restringirse a las ceremonias, ritos, textos, etcétera y la participación activa tan felizmente aumentada después del concilio no consiste solo en la actividad externa sino en primer lugar en la participación interna y espiritual en la participación viva y fructuosa del misterio pascual de Jesucristo. La liturgia debe estar entonces imbuida de este espíritu de reverencia y de glorificación de Dios que procede de su carácter neumatológico y espiritual puesto que en último término es la celebración litúrgica es veneración, alabanza adoración de Dios epifanía del misterio por tanto si podemos hablar de la crisis de la liturgia si es que se puede hablar de la palabra crisis yo no creo que sea así pero la crisis en todo caso de la liturgia si es que podemos usar esta expresión no está tanto en el altar es decir no se encuentra tanto en la celebración en sí misma alguien preguntaba pero como podemos adaptar tendrá que cambiar la liturgia bueno cuanto en la nave es decir en la actitud de toda la asamblea hay crisis de liturgia cuando hay crisis de fe y de amor entonces claro hay crisis de liturgia cuando se espera más la autosatisfacción que el don que viene de Dios entonces sí que hay crisis claro yo no sé que autosatisfacción podía tener aquel en el desierto celebrando y sin embargo celebraba en el desierto porque no es la búsqueda de una autosatisfacción cuanto de glorificar a Dios la alabanza a Dios es todo Dios quien se nos da entonces nosotros no podemos hacer más que poner lo que está a nuestro alcance los signos los elementos propios de la liturgia y alabar a Dios la fe de la iglesia hemos dicho también antes recojo ya es anterior a la fe del fiel el fiel es invitado a adherirse a la fe de la iglesia el fiel es sacerdote todos de hecho este es el primer diálogo entre el hombre y la iglesia entre el hombre y la iglesia en su itinerario iniciático que pides a la iglesia de Dios la fe responde el hombre por tanto el hombre somos todos invitados a adherirnos a la fe de la iglesia que es más amplia que la nuestra cuando el fiel está personalmente identificado con la fe de la iglesia que se simboliza en el sacramento todo lo que la iglesia cree y espera del acontecimiento significado es recibido cogido por el sujeto decía San Efren te abrazo señor en tu sacramento es muy hermoso podemos llamar a esta situación participación plena activa y fructuosa pero mientras llegamos a esto nosotros descansamos en la fe de la iglesia por tanto en la liturgia no celebramos nuestra fe sino el objeto de nuestra fe que es Cristo es decir no celebramos nuestra respuesta eso sería autosatisfacción litúrgica no celebramos nuestra respuesta a nuestro compromiso a la llamada de Dios sino que celebramos los misterios de Cristo porque lo otro provoca que consideremos que el centro de gravedad de la celebración seamos nosotros y esto conduce a la paganización o secularización de la liturgia el centro es Cristo en la boda los protagonistas no son los novios es Cristo y ciertamente si se secciona el componente fraterno de la celebración es verdad que falseamos la liturgia pero el problemita que tenemos hoy es la carencia del otro componente que es la apertura en la celebración a lo trascendente al trascendente bien pues hasta aquí muchas gracias ya después gracias